Yo no tengo a nadie aquí conmigo Solo quiero tener una mejor vida No quiero perderte otra vez Escucho voces que me dicen Que voy a morir solo No quiero morir joven No quiero morir joven Si no te tengo a mi lado No me quiero ir No te quiero hacer llorar No te quiero hacer llorar Ya no se a donde ir Por favor perdoname Perdoname si nunca te hice feliz Perdoname si nunca te dije todo el amor que sentía por ti Solo quiero suicidarme y no vivir mas Ya no tolero seguir estando acá solo Cuando yo estaba llorando Ella solo se acerció y me consoló Realmente cuando vi que yo también se estaba a punto de suicidar También lo pensé y cambié Ella me dijo que no me tengo que matar Con una chica que no me quiere Tengo toda una vida por delante Realmente me hizo ver la vida de otra manera Si ella supiera el amor que le tengo Realmente le gustaría estar conmigo Pero no puedo hacer algo porque siempre pienso en morirme No!